¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disparaba super cabrón y era como una... Como otra... SMG chingona Esto es diferente Bastante diferente, la verdad Que le pase, wey Porque me han querido... Uy, ya viene uno ¿Vuelta se va a voltear? Yo lo sé ¿O no? Puede... Puede que venga por mí directamente ¡Mierda, wey! Me estoy cagando Me voy de ahí No me importa estar ahí Pero como no tenía vida Pues me tuve que ir corriendo Amigo... Amigo, quita... ¡Ah, la ve! Mocos, otro hatchet ahí Excelente Llevamos dos Dos o tres en este... En este... Aquí es lo que nos... Igual ya casi lo tenemos Así que... Está bien Están invadiendo mucho este lado Los de mi equipo Y nos van a empezar... Sí, ya está Ahí están los de atrás Y andarnos por atrás Creo que sí Por estar... Este... Eso pasa básicamente Por estar invadiendo Tanto el lado enemigo ¡Wow! Me salió de una manera Que te... ¡Cagas! ¡Wow, wow, wow, wow! No lo podía matar, wey ¡Corran! Quería matar al de atrás Dije, quería ver si le daba un headshot, pero Pues no pude Me morí 11, 5, 17, 2, 14, 3 Muy bien, mi equipo va chingón, eh 9, 4, 5, 8, que es el peor Va de 6, 3 11, 8, 9, 3, 10, 3, 11, 4, 14 4, 14, wey, que feo Es la Sheiva, ¿no? La que traía esa, wey Según yo era la Sheiva esa Vamos a sacar mi care package Y a sacar los demás headshots Que estoy disparando mucho el cuerpo en vez de la cabeza Tenemos que sacar los demás headshots Gracias por este sentry gun Nos va a servir bastante para capturar Oh, sacaron un hater Hay un wey atrás de mí Esto nos va a servir mucho para capturar aquí Así la ponemos Aquí caemos Y aquí le llevamos por atrás Claro que pinche sim No, mames Si me moría me iba a encabronar bastante Pero feo Si me moría ahí contra ese wey Si me iba a encabronar Ahí está Hijo de tu ch... ¿Cómo? Lo que no entiendo es cómo no lo maté O sea, no le di Ni siquiera hitmarker salió ahí Está al lado de mí No le pasó nada Detrás de esto Mi equipo está invadiendo allá Y... ¡Nos quitan las banderas! Pues las mismas pendejadas ¿Qué pasa, idiota? Aquí seguía campeando la bandera ese wey ¿Qué le pasa? A ver, venga Que... Que no llevamos los headshots Vamos a sacarlos Necesitamos Ah, la mierda La escopeta Lo que yo no entiendo Es cómo me llegaron por atrás ahí Ah Madre mía Uh, hitmarker Se la escopeta, wey La headmaker Toda culera, cabrón Venga, venga Ah, ese wey Ese wey Llegó disparándole a nada, wey Ah, no Le estaba disparando a uno de mi equipo Y llegué yo y me mataba Ok, ok, ok Yo pensé que estaba disparándole a la nada Dije, ese wey está loco, cabrón No, mames No le estoy... Ya no estoy matando nada, wey Llevo 15 desde hace como 7 días A ver Me ha sacado los headshots Ya voy 15-13 De ir 15... Iba como 15... No, como 15-5, no, más o menos Ya voy 15-13 Esto está cabrón Venga, me están matando mucho Venga A recuperar el score A recuperar la dignidad Perro idiota Madre mía Creo que me falta un headshot Nada más Uno, así que... Venga Si no adelantamos los siguientes Pues ni pedo Pero necesitamos... Ah, la verga ¿Cómo están de nuestro lado así, wey? Pero necesitamos sacar el que nos falta Tenemos poco tiempo, eh, la verdad Para sacarlo Ah Ese wey era headshot seguro, wey No es que... Se movió demasiado rápido Venga No veo nada, wey Un enemigo, por favor Wey, ¿dónde están los vatos enemigos, wey? ¿Dónde quedaron? Ya los vi Es que nos están cambiando de lado Por las pendejadas de estos vatos, wey Ahí está Woo Bien, tenemos Snowjob Tenemos una partida de mierda De 19-16, pero... Pues tenemos Snowjob Que es lo que importa Me asustó ese, wey Ahí está Tenemos una partida de la cagada, la verdad ¿Cuánto? 21-16 38-9 Ese wey se fue muy bien 31-11 También le fue bien 14... 10-16 Es nuestro peor jugador Pero de ellos un 20-22 15-22 13-11 14-28 Y 3-9 1-3 Ahí así les fue muy mal Pero bueno A mí me fue mal porque empecé a como confiar Y valió madre Empezaron a matar y matar y matar y matar Y pues me hicieron Popó Eh Eh Yo quiero Hacer cosas rápido Yo pensé que no me iba a dejar Que se había buggeado Mira, mira, el baile, el baile, el baile, el baile Pum, tum, pum, pum Yo enseño mis músculos Porque soy chingón La Heat Wave Es la que casi no uso Eh Se me va el pedo con la Heat Wave Como No estoy acostumbrado a traerla Les dije en el episodio anterior No estoy acostumbrado a traer la Heat Wave Se me va el pedo Tardo en acostumbrarme un poquito a los Specialists A lo que hacen Entonces Se me va la onda que traigo a esa madre Que los estonea Y Y no la uso Pero bueno Sacamos el Snow Job Que es lo importante Y el siguiente es de 40 Headshots Así que lo voy a adelantar un poquito Yo creo que vino unos 4 o 5 Headshots Para el siguiente episodio Y el siguiente episodio lo acabamos de sacar Que lo voy a dejar a Digo 6 o 5 Headshots Que me falten de ahí Vámonos de aquí FMJ No creo que necesite FMJ El arma la verdad No No creo que lo Bueno quien sabe Se la vamos a poner Quiero Quiero probarla con FMJ A ver que pedo Están Y tenemos Snow Job Y el siguiente es de 40 Acabamos en 30 exactos Sacamos los 5 Que nos faltaban exactamente Si hubiera traído Los 6 que me faltaban No lo hubiera sacado Que cago que Que saque el otro Por algo fue No por algo fue Pero bueno gente Espero que les haya gustado el episodio Ya saben que si les gustó Pueden decirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Y todo lo de esta serie Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y si les gustó Y quieren ver más contenido En el canal Lo pueden hacerlo Pueden ver más contenido del canal Suscribiéndose Aquí abajo del video O en el otro Donde se suscríbete O le pueden picar a cualquiera De los dos videos que están ahí Para ver más contenido Ok Nos vemos en otro video gente Adiós ¡Gracias!